La ponencia que a continuación se dictará es la implementación de un test en línea de competencias informacionales en alumnos universitarios. Saudina de Solanes, María Elvira, Flores Parragués Karen, del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María Elvira, Saudina de Solanes. Es profesora y licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo. Magíster of Science de la Universidad de Colombia de Estados Unidos y candidata al Doctorado en Documentación, Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital de la Universidad de Carlos III de Madrid. Desde 1995 trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como jefa de Biblioteca San Joaquín, subdirectora del Sistema de Bibliotecas y coordinadora de la Comisión de Referencia y Desarrollo de Competencias Informacionales. Ha coordinado proyectos de investigación interdisciplinarios para crear tutoriales, guías temáticas y test en línea que promuevan el autoaprendizaje en la búsqueda, evaluación y uso de información. Ha participado en congresos y publicado en revistas de la especialidad y disciplinas afines. Karen Flores Parragués. Es bibliotecaria documentalista, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, integra parte del equipo de bibliotecólogos referencistas en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica desde el año 2008. Es representante de su biblioteca en la Comisión de Referencia y Desarrollo de Competencias Informacionales y desde su incorporación ha colaborado en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. Además de realizar talleres para el desarrollo de competencias informacionales, ha trabajado activamente en la implementación del test de competencias informacionales y en la administración de sus resultados. Gestión al tutorial de búsquedas, efectivas, el sitio de búsqueda especializadas en ciencias sociales, el sitio web de novatos y las guías temáticas del Cibuc. Bueno, como dice nuestro temario, estos van a ser algunos de los temas o los contenidos que va a cumplir esta ponencia. Primero les vamos a dar una idea general de nuestra universidad, porque creo que es importante, también del sistema de bibliotecas, algunos datos y cifras, después vamos a entrar directamente a la implementación y al diseño del test, que como ustedes van a ver, es producto de un proyecto de investigación. Y luego también vamos a compartir con ustedes los resultados preliminares aplicados a algunas de las carreras de la universidad. Bueno, en primer lugar tenemos los objetivos, y son dos los objetivos que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, la experiencia de crear o de diseñar e implementar un test en línea para conocer, como dice acá, el nivel de desarrollo de competencias informacionales de los alumnos de pregrado. Y en segundo lugar, también queremos compartir, como les dije desde cien, los resultados preliminares aplicados en tres carreras, que son carreras de Agronomía, Arte y Enfermería, entre marzo y junio del año 2011. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Alguno de ustedes conoce a la Pontificia Universidad Católica de Chile? Levanten la mano. Ah, sí, hay alguna. Qué bien, qué bueno. Están todos invitados los que no la conocen, entonces. Bueno, la Universidad Católica de Chile se encuentra situada en Santiago, en la capital, y tiene sede en cuatro campos dentro de Santiago. En general, es una universidad que imparte todas las carreras, y actualmente tiene alrededor de 20.000 alumnos regulares del pregrado, 2.300 alumnos, como dice acá, que están haciendo su magister, alrededor de 800 alumnos de doctorado. Y allá también, yo no sé si eso existe acá, también se dicta lo que se llama diplomados o postítulos. Entonces, los pusimos, porque esto es interesante, porque uno hace también talleres a estos diferentes grupos de usuarios. Y con respecto al sistema de bibliotecas, también trajimos algunos datos del año 2010, y ustedes pueden ver que diariamente a nuestras bibliotecas, somos nueve bibliotecas que estamos en los cuatro campos de la universidad, llegan alrededor, todavía llegan, decimos, alrededor de 6.000 usuarios diarios. Y digo todavía, porque cada vez más el acceso es en línea. Con respecto a la nuestra biblioteca virtual, tenemos más de 7.000 visitas a nuestro sitio web, muchas, muchas visitas al catálogo en línea, como se puede apreciar, más de 27.000 visitas diarias. Cada vez más se utilizan y se bajan revistas a texto completo, acá este dato que yo tengo son de 9.000, pero en este momento que tenemos, hemos actualizado nuestro sitio, y tenemos una nueva plataforma, estamos ofreciendo acceso a más de 15.000 títulos de revistas electrónicas. Se hace cada vez más búsqueda de información en línea, así que yo diría que cada vez más es el uso que están haciendo nuestros usuarios de nuestras colecciones en línea. Trajimos también, nos pareció interesante, algunos antecedentes, que están relacionados con la pregunta que yo hice anteriormente. Y estos antecedentes tienen que ver con el plan estratégico de la universidad. El plan estratégico de la universidad comprende 5 años, del 2010 al 2015, y nosotros con sorpresa, bueno, en primer lugar nos sentimos que era importante que dentro del plan estratégico estuviera incorporado el desarrollo de competencias o de actividades transversales en los alumnos de la universidad, incorporar estas competencias en los planes de estudio. Y específicamente, y esa fue nuestra gran sorpresa, quieren incorporar el desarrollo de las competencias informacionales al interior de los públicos. Entonces a nosotros nos da mucha esperanza, y ustedes van a ver por qué nos da esperanza, porque les voy contando cuál es nuestro quehacer actualmente en la universidad. ¿Qué entendemos nosotros por competencias o desarrollo de competencias informacionales? Recién conversaba con Uribe Tirado, y le decía que, claro, hay toda una controversia o intercambio de opiniones acerca de cuál es el mejor término que se utiliza. Y nosotros, que tenemos una larga tradición en este tema desde el año 80, hemos pasado por todas. En una época hablábamos de educación de usuarios, de inclusión de usuarios, de formación de usuarios, después nos quedamos con el desarrollo de habilidades, de información, después nos dimos cuenta que las habilidades eran un pedacito, y actualmente lo llamamos desarrollo de competencias informacionales. ¿Y qué entendemos por desarrollo de competencias? ¿Y por qué les llamamos competencias? Porque en el fondo, nosotros sentimos que es un conjunto de conocimientos, que el alumno debe poseer, de habilidades que tiene que ejercitar, y un deseo, una disposición de querer desempeñarse adecuadamente para buscar, evaluar y usar información en forma efectiva en su proceso de formación académica y posteriormente a lo largo de la vida. Entonces, esa es la definición que a nosotros por el momento nos acomoda. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en este último tiempo? Yo también creo que nos pueden situar en los estados. Y trajimos algunos datos y cifras. Acá ustedes pueden apreciar el porcentaje de talleres por tipo de usuario. Tenemos un alto porcentaje de talleres, cerca de 100 talleres que hemos hecho este año 2011, sobre todo a los alumnos del pregrado. Es muy alto el porcentaje de alumnos del pregrado que existan en nuestros talleres, seguido por los alumnos de posgrado, y luego tenemos los títulos docentes y administrativos. Además, podemos observar acá los diferentes tipos de talleres. Muchos de ustedes deben hacer estos mismos talleres. La mayoría de nuestros talleres los hacemos a demanda de un profesor, de un docente. Todas nuestras bibliotecas, las nueve bibliotecas, tienen lo que nosotros le llamamos un bibliotecario o bibliotecólogo. Estamos modernos, le llamamos bibliotecólogos ahora. Bibliotecólogos del LACE. O sea, son bibliotecólogos de áreas que solo con los que se comunican se vinculan los docentes de las distintas unidades académicas. Es decir, por ejemplo, la Karen, ella es bibliotecóloga encargada, una de sus áreas, es del área de psicología. Entonces, la mayor parte de nuestros talleres los realizamos porque un docente de una de estas facultades se acerca a su bibliotecólogo del área y le solicita un taller. El taller, con él se acuerda el día, la cantidad de horas que va a tener ese taller, sesiones. Generalmente son sesiones, duran una sesión de una hora veinte, dos o dos sesiones, no son muchas. Y ese es un tipo de talleres, son los que nos solicitan a nosotros. También tenemos talleres que están asociados al currículum, que forman parte también de este grupo. Es decir, son profesores que cuando han elaborado su programa, el curso, han incluido como uno de los objetivos el desarrollo de las competencias informacionales. Y ahí nos llaman a nosotros para realizar ese taller. Y un tercer grupo, que es bien interesante, que son los talleres calendarizados. ¿Qué son estos talleres calendarizados? Son talleres que al principio del año nosotros elaboramos, hacemos un calendario, y ahí ofrecemos determinados talleres talleres de acuerdo a la necesidad que hemos detectado en la comunidad universitaria. Por ejemplo, el año pasado estuvo muy de moda, y estaban todos los docentes bastante nerviosos, porque se les iba a otorgar por primera vez un premio, que era un premio monetario, a aquellos docentes que tuvieran presencia en las revistas ICI. Todas conocen las revistas ICI, ¿no es cierto? Entonces, para ellos era muy importante, y por supuesto, que se iban a basar en todo esto que se puede conocer a través del Web of Science o del Journal Citation Report. De tal manera que muchos profesores tenían idea de qué se trataba esto, y nosotros ofrecimos talleres calendarizados con estas dos herramientas. Este año, por ejemplo, se ha puesto de moda que también van a incluir en la evaluación el escopo. Entonces, ya estamos pensando en que vamos a calendarizar talleres en ese día. Y tengo un grupo que también me interesó, que no hemos hecho muchos talleres con ellos, pero que es bien importante, que son talleres con el Centro de Desarrollo Docente. Esa es una unidad muy importante dentro de la universidad que tiene como objetivo promover o ayudar a actualizar las metodologías que le enseñan a los profesores. Hay muchas críticas por parte de los alumnos, los alumnos no quieren ir a clase, piensan que los profesores son aburridos, que pueden levantar todo, poner su PPT en el web del curso, entonces, ¿para qué van a ir? Entonces, está este Centro de Desarrollo Docente ayudando a eso. Entonces, nosotros trabajamos en asociación con este centro y lo que hacemos es también contribuir a actualizar esas metodologías con este Centro de Desarrollo Docente. Bueno, y finalmente, quería mostrarles que acá lo que nosotros podemos ver es quiénes son nuestros usuarios frecuentes. Y ustedes pueden observar que los grupos que tenemos mayor cantidad de talleres y de usuarios capacitados son tres, el área de la medicina, derecho y agronomía. Y curiosamente, estas son las tres unidades académicas que han incorporado en su público como objetivo el desarrollo de estas competencias. Entonces, obviamente, a ellos les hemos realizado más talleres. Bueno, y ahora voy a entrar al tema específico de por qué quisimos elaborar un tema de desarrollo de competencias informacionales. Para nosotros es muy importante que los alumnos se den cuenta ellos mismos que ellos sepan cuál es su nivel de desarrollo de competencias informacionales. También, no solo basta con que ellos sepan cuáles son, sino cuáles necesitan desarrollar y que además, una vez que las sepan, tengan una idea, una visión integral de cuáles son esas competencias informacionales que les tienen. Porque al igual de lo que pasa en Colombia y pasa en otras universidades del mundo y encuestas que nosotros hemos hecho acá, todos los jóvenes todos creen que son, que ya son expertos, que tienen sus competencias en desarrollar, que para qué no vale la pena andar asistiendo a talleres o usando tutoriales. Bueno, ¿cómo se usa este test? ¿Cuál es la idea de este test? Este test, nosotros lo que lo empleamos como una herramienta evaluativa que se puede emplear al comienzo de una actividad de capacitación, es decir, cuando uno va a realizar un taller o uno lo puede utilizar como un test diagnóstico para poder preparar después del taller y o finalmente también al finalizar el taller para medir el logro de las actividades de aprendizaje. Ese es el sentido y el contexto un poco de este test que nosotros te vamos a presentar a ustedes. Bueno, el test, el diseño y el desarrollo del test tiene varias características. Nació, y esto también de esto nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque dentro de la universidad existe lo que se llaman proyectos fonderó o fondo de desarrollo a la docencia. En general, a este proyecto de investigación postula solamente los académicos y los profesores. Sin embargo, el sistema de biblioteca desde hace 10 años o más viene postulando ¿por qué? Porque siempre estamos muy interesados en ir desarrollando herramientas que nos permitan que los alumnos puedan ir autoaprendiendo. De alguna manera lo que estamos es en el tema del autoaprendizaje. Desarrollar aprendizajes activos, colaborativos, y que ojalá no tuviéramos nosotros que intervenir, sino que le entreguemos las herramientas para que ellos solo puedan ir desarrollando estas habilidades. Entonces, nació de un proyecto Fondedoc y estuvo conformado y yo creo que por eso ganamos siempre los proyectos, porque son proyectos interdisciplinarios, que no solamente hacemos los bibliotecólogos, sino que los hacemos con otros profesionales. En este caso particular lo hicimos con un profesor, un docente de la Facultad de Psicología, lo hicimos con una metodóloga experta en competencias y posteriormente sumamos a ingeniero informático y un diseñador informático. Por supuesto, como todo proyecto, tuvo su tiempo y una fuerte revisión de la literatura para poder desarrollarlo. Vimos varios test. Encontramos que acá a nivel de Latinoamérica no existía ningún test. Sí existían test afuera, en Estados Unidos específicamente, está en el test de Sales, en el ICP, hay toda una universidad, creo que era la Carlos Madison o algo así, pero eran test que no se acomodaban a lo que nosotros queríamos. ¿Y qué es lo que queríamos? No queríamos un test de pregunta-rempuesta, que tuviera que contestar sí o no, que le dábamos varias opciones y que tuvieran que andar marcando una opción como adivinante. Por lo tanto, creamos nuestro propio test y además queríamos que fuera un test adecuado a nuestros alumnos, a lo que nosotros considerábamos que tenía que ser el perfil de competencias de un alumno de la Universidad o de la Constitución de la Universidad Católica de Chile y que ojalá en algún momento eso se pudiera replicar a otros alumnos universitarios. De esa manera, hicimos varias encuestas, encuestas a alumnos, encuestas a profesores y curiosamente yo contaba hace un ratito que las encuestas que hicimos, hicimos la misma encuesta a los alumnos para ver qué sentían o cuál era su percepción acerca de las competencias informacionales que tenía. Hicimos otra a los profesores y les preguntábamos cuáles eran las competencias que ellos creían que tenían sus alumnos y otro a los bibliotecólogos y fue bien interesante ver las diferencias de apreciación en los tres grupos. Y por supuesto nos basamos en estándares internacionales que ustedes deben conocerlos son los estándares de la ALA, de ANSI, de Esconubre. Y con todo eso nosotros creamos nuestro propio perfil de competencias, subcompetencias e indicadores de desempeño. Y con ese perfil decidimos construir lo que fueron nuestros casos. Eran situaciones o casos extraídos de la realidad de situaciones en las cuales se les presentan a los alumnos universitarios. entonces vamos elaborando este test creando las situaciones cada una de estas situaciones y lo digo porque yo participé yo coordinaba todo este proyecto y fue bien difícil trabajar en este grupo interdisciplinario porque nosotros los bibliotecólogos tenemos como nuestra forma de pensar la metodóloga habla suya ni hablar del psicólogo y cuando hacíamos estas situaciones la misma metodóloga nos decía pero no eso de ninguna manera no apunta ni a la competencia ni a los indicadores que ustedes quieren lograr entonces pero ¿por qué no? y había vuelta a rehacer estas situaciones. Para cada una de esas competencias y perdón para cada una de estas situaciones había después que crear retroalimentaciones y una vez que fuimos elaborando cada uno de estos casos los elaboramos los probábamos y los validábamos con los bibliotecólogos nuestros nosotros somos ¿cuántos somos? somos unos 30 referencistas entonces con ellos se validaban y además se validaban con los alumnos ayudantes ¿qué es lo que nos interesaba de los alumnos ayudantes? que nos dijeran bueno primero que contestaran y ver si ellos podían contestar pero nos interesaba saber si la respuesta buena o mala o sobre todo la mala era porque no se entendía el caso de la forma que estaba realizada y luego cada una de estas situaciones a su vez fueron probadas en diferentes grupos de diferentes carreras eso también fue todo una historia ¿por qué fue una historia? porque yo no sé si a ustedes les pasa pero como nosotros no somos docentes nos cuesta muchísimo encontrar profesores que nos presten su curso porque necesitamos probar estas situaciones y sin embargo lo logramos hacer lo hicimos en dos situaciones y tomamos dos grupos distintos alcanzamos la primera de 600 y después otros 600 alumnos de diferentes carreras y en qué y cómo cómo termina el producto final que nosotros teníamos que presentar como proyecto de investigación era el ES entonces EPP es los 115 casos después de haber sido validados por bibliotecólogos por los alumnos luego tuvieron que pasar por pruebas psicométricas y aquí lo interesante que de estas pruebas psicométricas o esta validez para lograr la confiabilidad solamente quedaron 37 situaciones eso fue bien duro para nosotros y ni qué hablar de la metodóloga que no quería aceptar para nada que con este software que el profesor de psicología había pasado en todas las situaciones quedaran solamente las 37 situaciones pero así era y así fue bueno entonces tuvimos las 37 situaciones para cada una de ellas nosotros elaboramos retroalimentaciones por retroalimentaciones quiero decir que los alumnos iban a saber que dábamos opciones de preguntas correctas y ellos tenían que había diferentes combinaciones tenían que seleccionar y cuando la respuesta era incorrecta el alumno tenía una respuesta o una retroalimentación y además como decidimos automatizarlo los dirigíamos o los derivamos a un tutorial que también quiero compartir con ustedes porque les voy a dar la dirección este es un tutorial que se llama tutorial de búsquedas efectivas que también fue realizado con un docente producto de otro proyecto fundedor con un docente del área de educación que tiene pasa por todo el proceso de búsqueda de información entonces las respuestas cuando el alumno tenía una respuesta errada nosotros le poníamos le queda el marcado de errado le da su resultado final pero le da la posibilidad que él vaya al tutorial y aprenda o vea cuál sería la respuesta correcta y además que él pueda practicar porque ahí hay ciertas actividades que te ayudan a ir practicando para ir adquiriendo la competencia ¿cuáles fueron de estas 37 situaciones solamente las que quedaron validadas respondieron a estas 3 competencias que yo les he puesto acá 5 situaciones se referían a la competencia donde el alumno es capaz de darse cuenta que necesita información para lo cual determina su naturaleza y profundidad 8 situaciones para analizar alternativas de fuentes de información de acuerdo a sus potencialidades y dificultades y finalmente y acá por suerte hubo bastantes más situaciones que pasaron el test de validez digamos encontrar la información requerida de manera eficaz y eficiente y seleccionando para ello pesos adecuados entonces una vez que nosotros entregamos el producto final venía la segunda a ver el segundo desafío y era que no íbamos a pasar este test con lápiz y papel había que conseguirse las platas para automatizar el test finalmente el sistema de biblioteca nos dio las platas nosotros trabajamos con quien siempre trabajamos que es el departamento de informática de la universidad y levantamos o el test digamos lo pusimos en línea este test que está en línea está dentro de nuestra página web allí cualquier miembro de la comunidad universitaria ya sea un alumno que puede ser pregrado o postgrado aunque esto apunta a los recursos de pregrado cualquier alumno cualquier docente cualquier funcionario persona que trabaja en la universidad puede ingresar al test tiene que llenar o completarlo accediendo a través de su password y blogging que es el que le da la universidad y puede comenzar a realizar el test tiene que completar las 14 situaciones responder las 14 situaciones y cuando las termina le da el resultado final con el porcentaje y bueno como les decía recién tiene la posibilidad de ir viendo cada una de las preguntas si fueron correctas incorrectas por qué fueron incorrectas y a qué parte o a qué módulo del tutorial puede encontrar la respuesta y aprender si es que necesita ¿cómo se aplica? el test nosotros tratamos de aplicarlo antes de una actividad de desarrollo de competencias informacionales ¿por qué digo esto? cada vez que un profesor se acerca y nos pide un taller le decimos encantado profesor lo único que quisiéramos pedirle es que usted le mande esta dirección a sus alumnos y les pida que por favor completen el test ¿por qué? porque para nosotros es sumamente importante saber de antemano cómo le fue a los alumnos a los cuales les vamos a dictar el taller porque de esa manera podemos personalizar mucho más nuestros talleres entonces una forma es hacerlo antes de una actividad también después de una actividad de desarrollo de competencias ¿por qué? porque una vez que hemos hecho la actividad nos interesa mucho si un alumno lo hizo al comienzo y después lo vuelve a hacer al final esa es una forma de darse cuenta si realmente los objetivos se lograron y hubo algún desarrollo de competencias algunos los hacen por interés personal y a veces los mismos profesores también sugieren que realicen el test bueno ahora viene la otra parte que es la segunda yo dije que hayan dos objetivos el segundo objetivo y ese lo va a desarrollar Karen que ha estado muy involucrada que tiene que ver con los resultados preliminares del test gracias bueno gracias como por eso también de poder estar acá compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia y porque también es la primera vez que yo vivo a Argentina así que estoy contenta ha sido muy calma la recepción que ya recibió hasta el momento micrófono derecho por favor así así es así es justo bien tal como mencionó el viral en la presentación uno de nuestros objetivos es compartir con ustedes los primeros resultados que hemos obtenido de lo que hemos denominado la maza blanca desde que se implementó y ha sido durante el año 2011 nosotros hemos considerado los resultados de ¿se nos contó algo? no, no, no no, no no, no no, no con la tecla dirección a la derecha el modo entonces realizado los resultados obtenidos entre los meses de marzo y junio considerando principalmente a los alumnos del pregrado ¿ya? y nos hemos concentrado en el porcentaje de respuestas incorrectas que ellos han obtenido para así poder relacionarlos con las competencias que son competencias y ellos se encuentran con mayor debilidad del universo de alumnos que han respondido el test nosotros nuestra muestra finalmente consistió en 97 alumnos en las carreras de agronomía arte y enfermería ahora se preguntarán ¿por qué continuó a estas carreras? principalmente porque son de áreas disciplinares muy distintas y porque coincidentemente correspondía a las carreras en que había mayor cantidad de alumnos que había más con dios el test ¿ya? entonces para la competencia uno que es darse cuenta que necesita información pudiendo definir y determinar la naturaleza y profundidad de la información que requieren el promedio del porcentaje de respuestas incorrectas en general para las tres carreras es bastante similar es alto y bordea el 72% haciendo un análisis ahora por subcompetencia para la subcompetencia 1.3 que es articula sus necesidades de información en este caso son los alumnos de agronomía y enfermería los que presentan la mayor dificultad en cambio para la subcompetencia 1.4 que es que ellos sepan analizar iterativamente la naturaleza y el nivel de la información que requieren es la carrera de arte la que manifiesta el mayor porcentaje de respuestas incorrectas por un 80% seguido muy de cerca en todo caso con las otras dos carreras alrededor del 70% ambas para la competencia 2 analizar permanentemente alternativas de fuentes de información de acuerdo a las potencialidades y dificultades de cada una de ellas los resultados obtenidos en general para la competencia es que el porcentaje de más alto se presentó en la economía seguido de arte y posteriormente de enfermería de igual modo el porcentaje también es bastante similar alrededor de un 60% ahora el análisis por subcompetencia es el siguiente ¿sabe cómo se produce el análisis y funde la información tanto formal como informalmente? en este caso son los alumnos de agronomía los que tienen el mayor porcentaje de respuestas incorrectas la carrera de arte de enfermería tienen porcentajes inferiores al 50% por lo tanto se encontraban mejor en la subcompetencia si son capaces de diferenciar entre la fuente primaria y la secundaria de hacer su uso de importancia para días según las distintas disciplinas en este caso las tres carreras las tres carreras tienen un porcentaje similar de respuesta incorrecta dado de un 65% en la subcompetencia 2.2.1 si pueden identificar la finalidad y el público de recursos potenciales por ejemplo un esquino popular que es un edulico son los alumnos de enfermería en este caso los que presentan el mayor porcentaje de respuestas incorrectas y finalmente la subcompetencia 2.3 si ellos utilizan diferentes fuentes de información para tomar su decisión son los alumnos de arte en este caso los que presentan la mayor dificultad ahora para la competencia 3 que comprende el analizar permanentemente alternativas de fuentes de información de acuerdo a las potencialidades y dificultades de cada una de ellas en este caso en esta competencia eran son el test incluye 8 subcompetencias nosotros decidimos analizar aquellas subcompetencias en que el porcentaje de respuestas incorrectas era mayor por lo tanto son 5 las subcompetencias analizadas la primera es la 3.11 si ellos investigan la cobertura de los contenidos de información de los sistemas de recuperación de información en este caso la carrera de arte principalmente con casi un 90% es la que tiene la mayor dificultad seguido por los alumnos de enfermería con un 80% en el caso de las competencias si ellos identifican palabras claves sinónimos relacionados con la información que ellos necesitan en este caso en la carrera de enfermería se destaca por sobre las otras por un 70% de respuestas incorrectas ahora en el caso de que ellos son capaces de construir una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados del sistema de recuperación de información en este caso es la carrera de arte la que tiene la mayor dificultad con un 86% respecto a si ponen en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recuperación de información utilizando distintas interfaces de usuarios motores de búsqueda con distintos protocolos comandos parámetros para buscar son los alumnos en este caso de enfermería los que tienen la mayor dificultad con un 70% muy distinto de los alumnos de arte que tienen un 94% y finalmente si ellos utilizan en persona o en línea los servicios especializados disponibles en nuestra institución para recuperar la información necesaria en este caso se destacan los alumnos de enfermería con un 95% de respuestas incorrectas que también es el porcentaje mayor en todas las competencias y sus competencias analizadas ahora ¿qué podemos construir tanto de lo que es la implementación y el análisis de los resultados del test? lo primero tal como mencionó en vida es muy importante contar con el trabajo de un equipo interdisciplinario ya que la colaboración de profesionales de distintas áreas enriquece el trabajo y se puede construir una herramienta realmente integral lo segundo es que los alumnos de las tres áreas ya relacionados con los resultados de la aplicación del test tienen dificultad para articular su necesidad de información y esto se contice mucho con lo que nosotros también vemos a veces en los talleres cuando ellos tienen mucha dificultad para precisar el tema de búsqueda para empezar a buscar información por otra parte los tres grupos tienen el promedio semejante de respuestas incorrectas para analizar diferentes fuentes de información sobre todo son los alumnos de arte y enfermería los que tienen esta dificultad ahora también los tres grupos tienen dificultad para encontrar de forma eficiente y efectiva la información utilizando métodos adecuados alumnos de enfermería y agromía son los que tienen la mayor dificultad esto también nosotros lo podemos apreciar en nuestros talleres cuando nosotros les preguntamos si ellos saben buscar información y la mayoría dicen que sí todos saben buscar información ahora el tema es que encuentran mucha información y se demora mucho en poder determinar qué información es realmente relevante e importante para ellos ellos sí lo reconocen también como una dificultad ahora los tres grupos desconocen los servicios que ofrece la biblioteca para lo que es la recuperación de información sobre todo los alumnos de enfermería también nos pasa cuando hacemos los talleres ellos abren los ojos así cuando nosotros les entregamos algunos tips para poder encontrar información muchas veces ellos piensan que si no tienen acceso por ejemplo al texto completo en línea lo que no está internet no existe una forma de poder acercarnos a ella en nuestros recursos nosotros se los hacemos saber en los talleres ahora tanto los alumnos de arte como los de enfermería tienen dificultad para saber dónde buscar la información y finalmente se requiere tener en cuenta los resultados de la aplicación del test antes de planificar los talleres porque así vamos a poder programar los objetivos de aprendizaje de acuerdo a las dificultades que ellos tienen bueno ahora sí termino creo que el mayor aporte justamente que nosotros podemos hacer acá en esta reunión es justamente que lo que traemos es producto de la experiencia y además el tratar o el haber elaborado una herramienta como mencionábamos recién en conjunto con un docente o un metodólogo y la idea es ojalá que por lo menos implementarlo y tratar de afrontar los diferentes desafíos que tenemos en primer lugar el gran desafío es que ojalá todos los alumnos que van a participar de un taller presencial puedan completar puedan responder este test y que aquellos que lo respondieron antes también lo hagan después y comparen porque si ustedes se acuerdan cuando yo comencé diciendo por qué hacíamos el test el test era para conocer el nivel de competencias que uno tiene y también cuáles necesita desarrollar otro desafío importante para nosotros es compartir los resultados con nuestros docentes probablemente que ustedes hacen lo mismo que nosotros y es que cada vez que hacen un taller evalúan ese taller nosotros todos los talleres los evaluamos evaluamos el taller tabulamos los resultados y compartimos los resultados con los docentes y eso nos permite mejorar los talleres la siguiente vez y además muchas veces llegan los docentes pidiéndonos a nosotros un taller determinado pero como nosotros tenemos antecedentes de evaluaciones anteriores donde están las mayores dificultades podemos acordar los contenidos de estos nuevos talleres en este caso particular teniendo como herramienta y habiendo aplicado el test podemos negociar mucho mejor los contenidos y los objetivos a lograr en cada uno de estos talleres que ya hemos hecho también para nosotros es muy importante y eso nos dimos cuenta en la aplicación del test como decía también Karen en una de las conclusiones que tenemos que difundir mucho más los servicios que nosotros utilizamos y no solamente los servicios los recursos de información sino todas estas herramientas de apoyo que tenemos venimos trabajando y mucho creando estas como dice las temáticas de búsqueda de información los tutoriales tenemos muchas tenemos herramientas en línea que nos damos cuenta que no necesariamente son utilizadas ni conocidas por nuestros alumnos bueno y finalmente este gran desafío que lo tengo yo como espada de Damocle es ojalá que podamos tener el tiempo y después las platas también para poder revisar todas estas otras preguntas o situaciones que tanto tiempo nos demandaron y que no pasaron por el famoso confiabilidad bueno esto es un poquito un resumen bien rápido esto fue como un año de trabajo por un lado otro casi año de implementar el test pero bueno lo que queríamos es compartir esta experiencia y por supuesto estar a disposición de ustedes en el caso que alguien esté más interesado tenemos el test el tutorial ese del que les he hablado está en línea con respecto al test también tenemos información así que lo que ustedes necesiten se pueden acercar a nosotros con gusto y más compartir muchas gracias gracias gracias